Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar el tema caudillismo, presidencialismo, corporativismo y la formación del partido único. Bien, vamos a comenzar por explicar qué es caudillismo. El caudillismo es un régimen precedido por un caudillo. Normalmente son líderes carismáticos capaces de llamar la atención de un gran número de personas y convencerlas para unirse a sus causas. Uno de los factores para la existencia de estos caudillos son la falta de consensos políticos y por supuesto la inestabilidad. Tres claros ejemplos de caudillos son Francisco Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. Bien, ahora vamos a entender qué es corporativismo. Después del plan de agua prieta firmado por Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón es nombrado presidente constitucional. Durante su presidencia decide organizar en grupos a campesinos y a obreros. Gracias a estas organizaciones, ellos pudieron expresarse y ser más organizados en su forma de trabajar. A esto le llamamos corporativismo. Perfecto, vamos a entender ahora qué es el presidencialismo. Durante el año de 1928, Álvaro Obregón muere asesinado en uno de los restaurantes más importantes de la Ciudad de México a manos de José de León Toral. Como dato curioso, esta persona era dibujante. Además, era futbolista profesional de un equipo muy reconocido en México. Sin embargo, con la toma de posesión de Plutarco Elías Calles, entramos a un nuevo periodo histórico llamado El Maximato y con él la formación de un primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario, dando así inicio a una lucha institucional por más de 70 años. Con la información que acabas de escuchar, más el video que tienes que ver en la página de YouTube, podrás realizar de forma certera tu misión. Muchísimas gracias y hasta luego.